Hola como están todos, yo soy PadaChimix y en esta ocasión les traigo un top 5 de servidores para el microsoft 1.9.0.1.2 El microsoft 1.9 que ustedes quieran, algunos tambien son para el 1.8 Bueno, empecemos ya, patada Este primer servidor que les traigo se llama Ollito Peludo Trae sus modalidades de juego, Skywars, Creativo, Survival y Skyblood No se porque le llaman asi, tiene un nombre un poco raro, no hay criticas por el creador Tal vez por eso son los que estan por alla Bueno, vamos con el segundo Bueno, este segundo servidor que traigo se llama Ollito Peludo Se ve aca arriba Bueno, las modalidades de juego que trae son estos mini juegos Como Lucky Wars, Pinebar, Bedwars, Skyblood, Hunger Games y TNT Run Estos son solo algunos Bueno, este servidor no esta completamente en español, ni esta en español creo Pero aun asi sigue siendo uno de los mejores servidores por muchas modalidades de juego Vamos por el tercero Bueno, este tercer servidor que te traigo Si llama Mine Ultra El tres es modalidades de juego Como ven hay un poco de lag y por poco quiero decir mucho No se porque hay tantos, pero hay, bueno, las modalidades de juego que hay Es por aqui estan Skywars, Fatios, Waterwars, Skyblood, Blockhull, es una modesta de Blockhull Hay muy pocos servidores no premium que lo traen Esa no se que sea la esta tapada Spliff No se que sea eso No se que sea eso Will, de no se que cosa Bueno, este servidor también trae muchas modalidades de juego Nada mas que lo estoy poniendo en uno de los terceros porque no... Más bien tiene mucho lag Tiene mucho lag Bueno, este cuarto servidor que les traigo Se llama Bowcraft Bueno, en ese servidor la única modalidad de juego que hay hasta ahora es Surival Este servidor es mas que nada para los que les gusta jugar Surival online Este es el mejor servidor que he encontrado De Surival Y aqui como ven quedan las armas Aqui esta el Surival para la 1.9 Surival 2 Que esta en etapa beta y dice Surival 3 Para versión 1.8 es recomendada para usuarios nuevos Surival 1 Que es versión 1.8 Y... Pero este tiene algo Que los demás no tienen Tienes que tener VIP Si a veces esta lleno Como aqui dice Recomendamos el Surival 3 para usuarios nuevos Que es este Bueno, vamos por el quinto Este servidor lo he puesto en el quinto Porque es el mejor para mi Ya que trae muchas modalidades de juego Que no todos los servidores tienen Como por ejemplo el GTA No todos los servidores tienen Y aparte este servidor va con muy poco lag Casi no hay nada mía No casi nada de lag Este es el servidor en el que mas juego Y es el que mas me gusta Pero este ya sera la decisión de ustedes Para mi este es el mejor Pero ustedes pueden decir lo que ustedes quieran Tal vez les haya gustado el de BoCraft O el de User vs O el de Puro Surival No me acuerdo como se llama El doyito peludo Cualquiera de ustedes Que les guste Su critica de los servidores Bueno Para registrarte Si uno sabe registrarte Tienes que poner Barra Register Osea Register Y le pones dos veces tu contraseña Le pone Pero tiene que ser la misma Obviamente Tienes que poner eso Eso Y eso Y ya le pones enter Y se irá automáticamente Y cada vez que quieras Regresar ese servidor Le pones login Y tu contraseña Por ejemplo esta No se La que tu hayas puesto Pero eso solo es para ese servidor Si entras a otro servidor Tendras que poner otra vez Registe Y registrarte Las dos Con dos veces contraseña Algunos Nada mas sirve con una Con una sola vez Que ponga la contraseña Pero Como este Necesita creo que dos veces Que le ponga la contraseña Bueno y nos vemos en otro tema En el top o en algún otro video Que suba hoy o mañana Bye bye